El Grupo Legislativo del PAN solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconsidere y sea sensible al momento de emitir la votación del proyecto de dictamen que propone la eliminación de los 109 fideicomisos y fondos federales necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de la nación. La diputada Mirna Grimaldo Iracheta presentó el exhorto en el Pleno ante la eliminación de fideicomisos, entre ellos el Fondo Nacional de Desastre, Fondo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los Fondos de Apoyo a Ciencia y Tecnología, entre otros.